El pesebre es como un evangelio vivo, lleva el evangelio a los lugares donde uno vive, a las casas, a las escuelas, a los lugares de trabajo y de reunión, a los hospitales y a las residencias de ancianos, a las cárceles y a las plazas, y allí donde vivimos nos recuerda algo especial, que Dios no permaneció invisible en el cielo, sino que vino a la tierra, se hizo hombre, un niño. En este primer día de la novena, la imagen es la Virgen María. Es la mujer que con amor supo convertir una cueva de animales en un hogar. Es la figura de la madre que ama y protege, que cuida, que da la vida al hijo. Es el puente entre lo terrenal y lo celestial. La Virgen María nos invita a tener una actitud de escucha en la oración, para saber qué quiere Dios de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad cristiana. Me esforzaré por estar atento a las necesidades de quienes viven conmigo y saberlos escuchar y ayudar en la medida de mis posibilidades.